El artículo 16 hace lo que se llama una delegación inconstitucional de facultades. Le delega al Poder Ejecutivo la posibilidad de llevar más allá esos derechos. Lo que es de reserva legal, porque dice la Constitución que sólo la ley puede fijar esto. Es decir, nadie está obligado a hacer aquello que no manda la ley. Y el decreto no lo puede hacer por ella. Existe entonces, nos parece a nosotros, no ya un argumento de inconstitucionalidad, sino una confesión de inconstitucionalidad establecida en la propia exposición de motivos. Y así va a ser declarado. Se ha dicho acá que en realidad eso corresponderá a la Suprema Corte de Justicia. Sí. ¿Cuántas veces nos ha sucedido últimamente que la Suprema Corte de Justicia lo declara y después presentamos un proyecto de ley derogando la norma inconstitucional? Señor Presidente, el convencimiento de que estamos a favor de la transparencia, en la seguridad que puede tener usted y todo el cuerpo, que queremos que la Dirección General Impositiva cumpla de la mejor forma su tarea y que todos los obligados paguen sus impuestos, pero en la certeza de que debemos cada día luchar para defender los derechos de cada ciudadano, es que entendemos que este proyecto de ley no debe aprobarse. Por ello, votaremos en contra. Gracias. 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 Gracias.